Oye, ajá, ok, te quiero hacer una pregunta, me quieres o no, yo quiero que seas honesta conmigo, dime la verdad, ten cuidado amor, como tú me contestas, no me mientas no, solo dime la verdad, si me quieres o no, solo quiero yo saber, si me quieres o no, solo dime la verdad, te diré como me siento, yo por ti, oye, ajá, para mí tú has sido, un cuento de hada, una historia de amor, hecho realidad, tú eres mi luz del día, mi café por la mañana, tú eres el motivo, de yo levantarme a vivir, a vivir, ten cuidado amor, como tú me contestas, solo dime la verdad, no me vas a lastimar, solo dime amor, solo dime la verdad, no me mientas no, que me vas a lastimar, ay amor, porque tú cargaste tanto tiempo a llegar a mí, y yo esperándote a ti, si tú supieras los errores que yo cometí, esperándote a ti, me tienes la mente ocupada, yo solo pienso en ti, no tengo nada yo en que pensar, me tienes tú pensando en ti, solo en ti, no tengo concentración, yo me concentro en solo en ti, solo en ti, no tengo tiempo a mí, el tiempo a mí se negaba, siempre se me acaba, cuando estoy contigo, yo no sé a dónde se va, no, ten cuidado amor, como tú me contestas, solo dime la verdad, no me vayas a mentir, tú eres el aire que yo respiro, yo te dije, yo me siento, solo dime la verdad, no me vayas a mentir, tú eres el aire que yo respiro, yo soy el ave, yo la veo en ti, tú eres agua, yo soy pescado, solo floto en ti, sin ti no puedo vivir, no me mientas no, solo dime la verdad, no me mientas no, solo dime la verdad, te quiero saber cómo es que tú te sientes por mí, porque tú me tienes más, tú me tienes más, no me mientas no, no no, tú eres el camino, yo soy caminante, quiero caminar en ti, sin fin, toda mi vida, quiero saber cómo tú te sientes por mí, solo quiero saber, no me mientas no, solo dime la verdad, solo dime la verdad, yo quiero saber cómo es que tú te sientes por mí,